La corriente magisterial José Francisco Peña Gómez La corriente magisterial Juan Pablo Duarte Ante el peligro de que la corriente oficialista y sus aliados se queden dirigiendo a los destinos de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, de que se pierda la conquista que hemos logrado a través de la historia de que se apruebe una nueva ley de educación que está en carpeta por el ministro y educa donde se promueve aumentar los años en servicio y la reducción del porciento de la jubilación y la eliminación eminente de nuestra Asociación Dominicana de Profesores ADP Este es un momento crucial donde debemos donde debemos colocar los intereses generales de los maestros y maestras por encima de los intereses personales Estamos en esta alianza la corriente Juan Pablo Duarte y la corriente José Francisco Peña Gómez porque queremos preservar la ADP queremos preservar nuestra institución y no podemos permitir que la misma caiga en manos del patrón otra vez Todos unidos vamos a luchar todos unidos en las calles en los centros educativos para tener una ADP que realmente responda a los intereses de los maestros y maestras todo contra el patrón y sus aliados a partir de este momento ¡Que viva la unidad! ¡Contra el patrón! 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 ¡Que viva la unidad!